¡Hola amigos! Estamos en El Arriero conversando con Francisco Durán sobre su última publicación Los Romero, Fe, Fama y Fortuna, de la triple F. Francisco, estamos hablando de cuando Calixto Romero se retira Y en ese retiro se inventa una tradición, una práctica que se va a usar luego en las otras sucesiones Es decir, cómo se organiza un proceso de sucesión en una empresa familiar Uno desde fuera diría, bueno, se muere el padre y se encarga el hijo Pero en el caso de los Romero, la sucesión no ha sido así ¿Cuáles son las características? En efecto, son sucesiones muy bien planeadas, con mucho tiempo Y discutidas en el seno de la familia Y es así porque tenían esta creencia de que ellos se morían temprano Entonces Calixto tenía que planificar quién iba a sucederlo en caso de que ocurriera una desgracia Y eso es algo interesante Y a partir de ahí se genera una tradición empresarial familiar Que ha continuado jefe a jefe hasta la actualidad Bueno, es interesante porque en el caso de Calixto Romero Él tiene la opción de el hijo, como se llamaba en esa época, natural El hijo que había tenido fuera el matrimonio Ramón Tiene al hermano y tiene al sobrino Y al final elige un poco al que más se parece a él, digamos O no, o me equivoco en mi interpretación Elige a aquel que tiene mayores cualidades empresariales Y que comparte su noción de familia y de tradición Porque Feliciano era muy católico Y también era muy estudioso, muy dedicado Y resultó con muy buena cabeza para manejar empresas Entonces al final Él cuando se va de regreso a España fundeado No lo eligen inmediatamente No, porque era jovencísimo Era muy, muy joven Lo que hace es dejar un colectivo Y él con el colectivo, con el teleger fue el cable Manejaba las decisiones en Catacaos Pero poco a poco Por ascendencia propia, por liderazgo propio Feliciano se convierte en el jefe Y toda la familia le reconoce esa capacidad No siendo el accionista principal Claro, que era más bien el padre de Dionisio Romero Seminario Exacto, era Dionisio Romero Iturrospe Era más joven que Feliciano Pero tenía las acciones Entonces había una especie de acuerdo en que Feliciano era el jefe Y Dionisio Romero Iturrospe, papá de Dionisio Romero Seminario Era el principal comitario Y lo hacían como colectivo Tomaban decisiones juntos Ahora Cosas que llaman la atención Llaman mucho la atención Esta suerte de dos No sé si dos cabezas No sé por qué No, era una sola cabeza Había alguien que tomaba la decisión Finalmente Que era Feliciano del Campo En este caso Pero teóricamente Teóricamente quien podía decirle que no era Dionisio Romero Iturrospe Pero siempre estaban en la misma oficina Compartían todo Ahora Feliciano del Campo es el que Lleva al grupo El que inicia la aventura de la banca Si no me equivoco Él inicia la aventura del algodón Porque es la jefatura que compran haciendas Y se convierten en productores de algodón Claro, o sea, dejan Ya Van más allá del negocio del comercio A través de la desmotadora Y compran la hacienda Mayares Que tenía más de 70.000 hectáreas Una cosa enorme Tienen haciendas en Catacaos Tienen la gran hacienda Mayares en Suyana En la cuenca del Chira Y otra Entonces eso se hace bajo la gestión de Feliciano Y al mismo tiempo Hacen otro cambio Que es la entrada hacia la industria A la industrialización de la pepita El algodón Aceites y derivados Y finalmente planean invertir en negocios financieros Ellos eran representados del banco de crédito Del banco italiano Después banco de crédito En Catacaos Desde fines de los años 20, ¿no? Entonces conocían el movimiento bancario Y Feliciano siempre quiso invertir fuerte en banca Y tenía la esperanza de metrar a un banco Y efectivamente lo hizo como socio menor Ahora, cuando ellos entran a la banca Es bien interesante Tenemos que saltar un poco en el tiempo Pero es bien interesante eso que señalas tú sobre Ellos no solamente están con el banco italiano Sino que además entran como accionistas En el banco continental Y justamente en los años 60 Poco antes de la sucesión a Dionisio Romero Seminario Venden sus acciones del banco continental Y se concentran en el banco italiano En una jugada que termina siendo clave para el desarrollo posterior del grupo Sí, ellos tenían acciones en el banco italiano Feliciano luego banco de crédito del Perú Un paquete pequeño pero significativo Porque la propiedad estaba muy dispersa Y tenía acciones en la empresa de la compañía de seguros del Pacífico Pero viene ese proyecto de los Rockefeller De hacer un banco moderno americano El banco continental Y por contactos que tenía con gente de Trujillo Con los pardos Giren Feliciano logra una amistad con Rockefeller Y él hablaba inglés porque fue educado en Inglaterra Claro, que ese es otro dato importante Interesante, claro Fue dedicado en lo que era En esa época no había MBA Pero había estudios mercantiles Entonces él trabó amistad muy rápido Y apostó muy fuerte al banco continental Después Rockefeller se va Y los romeros deciden vender su parte Y eso es antes de Velasco Y se queda con ese dinero en efectivo Retiene su cantidad de acciones en el banco de crédito del Perú Después llega Velasco y altera todo Claro, ahora Ya con Feliciano Se empiezan Feliciano del campo En este casi 30 años que él lidera el grupo Ya empieza a haber un vínculo con actores políticos Sí Todavía a nivel regional me parece ¿No? O más allá Mira, los dos primeros jefes romeros son españoles Nacidos en España Y eran vistos como comerciantes extranjeros Y se asumían como un grupo Como una casa extranjera Extranjera Españoles digamos Españoles Además de eso les había dado muchas ventajas Porque te da una serie de protecciones Ser comerciante o empresario extranjero Entonces sus vinculaciones políticas con el Perú Eran muy mínimas al principio Y si tuvieron alguna en los años 30 Fue con la falange española Pero no fue algo digamos De que los vinculara al fachismo fuertemente Ellos colaboraban Colaboraban con la revista de la falange En España Más allá de eso no hay mayor vinculación con la política Y entonces los vínculos comienzan con Con Dionisio Romero Seminario Con Dionisio Romero Seminario Que es el primer peruano del grupo Dionisio Romero Seminario Al igual que su tío Feliciano También es educado Fuera del país O sea Toda la educación universitaria Digamos Esto era también parte de O sea Solamente al sucesor posible Lo mandaban fuera O era parte del proyecto del grupo Enviar a los Calixto empezó con esta tradición Que él a sus sobrinos Especialmente aquellos que tenían talento Los educaba Les pagaba la educación Luego los traía al Perú Los colocaban en las empresas Entonces Ha educado a varios de ellos Ciertamente Él pagó los estudios de Feliciano Cuando Feliciano es jefe Acuerdan Seguir esa política Con todos los Romero Seminario Los hijos de Dionisio Romero y Turrospi El menor de ellos Era Dionisio Romero Seminario Educó a todos En el exterior En Estados Unidos Pero los otros Estaban más vinculados A la hacienda Digamos Los hermanos mayores Estaban muy eficaz Con el campo Con el agro Quien tenía más talento Empresarial Comercial Era Dionisio Y lo mandaron a Stanford Claro Ahora Llega Dionisio Romero Seminario En el 67 Asume la dirección Del grupo Acababan de vender Las acciones Del continental En el 66 Hasta donde me da Lo que llega Lo que he leído Tenía mucho efectivo Claro Y viene la reforma agraria Y ahí Digamos que se despliega El empresario Que luego se va a convertir En la cabeza De los empresarios Este Peruanos Digamos Y el grupo Se hace un grupo nacional Claro Este Este lado Político Porque Uno lo que ve Es que era un empresario Muy político Dionisio Romero Seminario Muy convencido De que era necesario Tener vínculos Con el Estado Pero él nunca se ha visto Como político Claro Claro O sea Pero que empieza A tejer redes Y Y la relación Con el gobierno De Velasco Por más que No sé Cuando hizo su despedida En Cade Este Hablaba No digo que muy mal Pero digamos Hablaba del periodo De Velasco Como un periodo negro Para la empresa nacional Los Romeros Fueron uno de los principales Beneficiarios No sé cómo llamarlo Pero los que mejor Aprovecharon Creo que es lo mejor La mejor definición Ellos aprovecharon mejor Las circunstancias Que le ofrecía Velasco A pesar de que perdieron Todas las haciendas Este tema de las haciendas O sea Si nos puedes contar un poco ¿Cuál fue la jugada Que ellos hacen Que les permite Luego Invertir en otros campos? Si El 68 69 Cuando ya está hablando Del tema de la reforma agraria Ellos al principio Juegan la misma carta Que todos los asentados De Piura Que era Era una parcelación Por iniciativa privada Pero luego ellos A través de contactos En Grima De piuranos Que conocían a Velasco Que también era de Piura Se enteraron De que Velasco Quería hacer la reforma agraria Sí o sí Que en ese campo No iba a ceder Entonces Los Romero En privado Diseñaron su propia estrategia Sin comunicarla Ni discutirla Con ningún otro grupo Terrateniente Cuando se declaró Fibura zona De reforma agraria Entregaron Voluntariamente Todas las haciendas Y el gobierno Reconoció ese gesto Porque era una De las pocas Familias De asentados Oligárquicas Digamos Que dijo Muy bien Si eso es lo que quiere El gobierno Aquí están las tierras Como ellos tenían Gran parte de sus activos En el comercio En la banca En industrias Y podían obtener beneficios Dinero en efectivo De la entrega voluntaria Terminaron siendo beneficiados Y a partir de ese momento No solo ocurre ese cambio Que se convierte ya En un grupo Industrial urbano Desligado del agro Sino que también Se vienen a Lima Claro Francisco Tenemos que hacer una pausa Vamos a ir a un tercer bloque Final Para seguir conversando Sobre esta Fascinante publicación Que nos está ofreciendo Francisco Durán Romero Fe, fama y fortuna Volve Gracias 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 Gracias.